Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un físico Tú, tú, ese cuerpo tuyo que a mi llama quiere Cú, tú, en un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un físico Tú, tú, ese cuerpo tuyo que a mi llama quiere Cú, tú, en un rato te busco